Música 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 La que tú no bendito, la que no sabe nadie de nada. Amor y luto, cuerpos de gloria, grandes historias, queremos más, queremos más. Esas estrellas, luces tan bellas, hablan la música y son como tú, son como tú, son como tú. Amor y luto, cuerpos de gloria, grandes historias, queremos más.